...se copia a la Comisión Segunda de Hacienda, Monta Rey Nuevo León. Muchas gracias, diputado secretario. ¿Un comentario respecto al presente dictamen? Si no hay comentarios, pasamos a la votación. Ah, perdón. Vamos a bloque. A la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal fue atornada para su estudio de dictamen al expediente 17902 de la 76 en fecha 27 de noviembre del 2023 es que utiliza el informe de resultados de la revisión practicada por la Secretaría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Caraita, Nuevo León con el fin de haber prohibido el requisito fundamental de dar vista al contenido de los estudios ya citados y según lo establecido en el artículo 97 el reglamento por el gobierno de Caraita, Jiménez, Nuevo León quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sostenga el presente documento y presentamos ante este pleno lo siguiente. Acuerdo. Primero, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados del ejercicio fiscal 2022 del municipio de Caraita, Jiménez, Nuevo León. Segundo, en cumplimiento de los señales del artículo 96 fracción octava, fracción trece de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Caraita, Jiménez, Nuevo León correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Tercero, se instruye la Secretaría Superior del Estado de Nuevo León para que en términos del artículo 52 del establecimiento del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finiquito correspondiente quedando sin perjuicio a las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones formuladas. Cuarto, remita se copia la Secretaría Superior del Estado de Nuevo León y el Ayuntamiento de Caraita, Jiménez, Nuevo León para el reconocimiento de efectos de la que es el de Montrelo y la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. Diputada Norma, ¿símos? ¿No firmó? No, no. Que tiene juguetud de dictadura. Ah, muy bien. ¿Cómo la? Bueno, yo las que ya leí. ¿La yo no es la derecha? ¿Hay dos prensas si quieres? No, nomás a ver. Honorable Asamblea, la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal fue turnada para su estudio de dictadura en el 27.806 de las que se encuentran en fecha 21 de noviembre del 2023 que contiene el informe de resultados de la revisión publicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León en la cuenta pública del municipio de Guadalupe, Nuevo León correspondiente a su ejecución fiscal 2022. Por el fin de haber prohibido el requisito fundamental de dar vista a lo contenido de la solicitud de la citada y según la establección del artículo 27 y sobre el reglamento perdoe del Congreso al Estado quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que usted representa el presente documento consignamos ante este pleno lo siguiente. Acuerdo primero, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados de la cuenta pública 2022 del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Segundo, en cumplimiento con el señor Arturo de Administración 13 de Relación Política del Estado Libre Solano de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León correspondiente a la ejecución fiscal 2022. Tercero, se instruye la Auditoría Superior del Estado para que en términos del 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finito correspondiente quedando sin prejuicio de las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones formuladas. Cuarto, remite su copia de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y al Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León para su conocimiento del efecto legales a los que hay lugar de Nuevo León, 15 de diciembre del 2022, Comisión Segunda de Hacienda. Honorable Asamblea, la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal fue atornada por su estudio de dictamen en el expediente de 7.899 de la 76 en fecha 27 de noviembre del 2023 que contiene el informe de resultados de revisión publicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del principio de Guadalupe, Nuevo León correspondiente a la ejecución fiscal 2022. Continúa el prohibido el requisito fundamental de dar vista al contenido de las solicitudes ya citadas y según lo establecido en el artículo 96 sobre el reglamento por el Gobierno del Congreso del Estado de Nuevo León quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento consignamos ante este pleno lo siguiente. Primero, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León en conformidad con lo establecido en el artículo 96 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se crea como un órgano perdón, eso no era acuerdo primero, se tiene por recibir y analizado en tiempo y informe el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 del municipio de Monterrey, Nuevo León segundo, en cumplimiento de lo señalado el artículo 96, fracción 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás situaciones legales aplicables aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León corresponde al registro fiscal 2022 tercero, se instruye la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que en términos del artículo 52 de la ley de fiscalización superior del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finiquito correspondiente quedando sin perjuicio en las acciones derivadas de la rendición y seguimiento de las recomendaciones formuladas cuarto, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León de Monterrey, Nuevo León, 15 de diciembre Comisión Segunda de Hacienda Honorable Asamblea, la Comisión Segunda de Hacienda y Servicios Municipales fue atornada para su estudio y dictamen el expediente 17805 de las 16 que se en fecha 21 de noviembre de 2023 que obtiene el expediente de resultados de la revisión practicada para la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Rayones, Nuevo León a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal se le fue atornada para su estudio y dictamen el expediente 17806 de las 16 en fecha de 26 de noviembre de 2023 que contiene el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Codaca, Nuevo León con respecto a la audición legal del expediente en el fin de ver prohibido el requisito fundamental para dar vista al contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento consignamos ante este pleno los siguientes antecedentes se tiene que estar estudiando con alguien para estar contento ¿El de Codaca, Nuevo León? ¿Sí? ¿Es usted? ¿Sí? ¿El repuntivo? Acuerdo primero se tiene por recibir y analizado en tiempo el informe de resultados de la cuenta pública 2022 del municipio de Codaca, Nuevo León segundo en cumplimiento como señalado en el artículo 96 fracción 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano y demás disposiciones legales aplicables aprueba la cuenta pública del Ayuntamiento de Codaca, Nuevo correspondiente al ejercicio fiscal 2022 tercero se instruye a la auditoría superior del Estado de Nuevo León para que en términos del artículo 52 de la ley de fiscalización superior del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finiquito correspondiente quedando sin perjuicio a las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones formuladas cuarto remite a escopar la auditoría superior del Estado de Nuevo León y al Ayuntamiento de... le subimos al... ¡Apacaca! Nuevo León para su conocimiento y efectos de la vez en las calles de Lugana Monterrey, Nuevo León a 15 de diciembre de 2 Comisión Segunda de... A la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal le fue atornado para su estudio y dictamen en el expediente de 7.898 de las 76 en fecha 27 de noviembre del 2023 que no tiene un informe de resultados de las revisiones practicadas por la auditoría superior del Estado de Nuevo León a la cuenta pública del municipio de Santiago de Nuevo León con respecto a la elección fiscal 2022 con el fin de haber promovido el requisito fundamental de dar vista al contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 276-B del reglamento por el gobierno y del Congreso del Estado quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que es el presente documento que enseñamos ante este premio lo siguiente ¿Cuál tienes? Linares Santiago Santiago Perdón, no hice... Santiago Oye, oiga Es que no vi el pan de lote dije, no, como que no ha llegado que no ha llegado Santiago Pero necesito no, ya el acuerdo O sea, el acuerdo O sea, la parte Ya la estaba Fuerza Gracias Gracias Ándale ¿Ya firmaste? Ya, 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 ya Ok Bueno, no Ya casi faltó Acuerdo, primero Primero, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados de la cuenta pública 20-22 del municipio de Santiago, Nuevo León Exactamente Segundo, en cumplimiento con lo señalado del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Ciudadanos de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables se aprueba la cuenta pública en el Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León correspondiente al ejercicio fiscal 20-23 Tercero, si estudia la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que, en términos del artículo 52 de la ley de fiscalización superior del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finquito correspondiente quedándose sin perjuicio de las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones formuladas Cuarto, remite a su copia la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y el Ayuntamiento de Santiago, Nuevo León para su conocimiento y efectos legales a los que hay lugar Montreño, Nuevo León 14 de diciembre del 20-23 Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal A la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal le fue atornado para su estudio de dictamen a la fecha 21 de noviembre del 20-23 escrito que contiene el informe de resultados de la revisión para que hapla el interés superior del Estado de Nuevo León en la cuenta pública del principio de la ley de Nuevo León correspondiente a la legislación fiscal 2022 bajo la expediente 17.804 de la sentencia por el fin de haber proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso del reglamento por el gobierno interior del Congreso del Estado quienes enteramos la comisión de dictamen legislativo que sustenta el presente documento consignamos ante este pleno lo siguiente acuerdo, primero se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de resultados de la cuenta pública 20-22 del municipio de Linares, Nuevo León segundo, en cumplimiento de lo señalado el artículo 96, fracción 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y demás disposiciones legales aplicables se aprueba la cuenta pública del municipio de Linares, Nuevo León correspondiente a la revisión fiscal 2022 tercero, se instruye a la auditoría superior del Estado de Nuevo León para que en términos del artículo 52 de la ley de fiscalización superior del Estado de Nuevo León se sirva a expedir el finicto correspondiente quedándose en pregunto de las acciones derivadas de la revisión y seguimiento de las recomendaciones que proceda cuarto, remite a la auditoría superior del Estado de Nuevo León y al municipio de Linares, Nuevo León para su conocimiento y efectos legales a la sequía de Lugán contrae Nuevo León a 15 de diciembre del 23 comisión segunda de Hacienda ¿Ya son todos? Muchas gracias diputado a continuación pues pregunto a los presentes si hay algún comentario respecto a los dictámenes Presidente, voy a proponer las siguientes modificaciones de los decámenes del expediente 17806 del municipio de Guadaluces en nada más el cambio precedente que es de municipio quedaría como un municipio de Guadaluces en Nuevo León correcto en el expediente 17805 estaba mal ahí el expediente que es 17898 quedaría como 17805 y la fecha en lugar de 21 de noviembre quedaría como el 27 de noviembre del expediente 17901 lo tenían como 17806 y quedaría como 17901 la fecha la tenían como 27 de noviembre y va a quedar como el 21 de noviembre y el de Guadaluces antecedentes quedaría como Apodac no como Guadaluces como que hubo algún cambio correcto y quedaría este tenemos otro también el de Guadaluces quedaría como Apodac que viene siendo el mismo el mismo expediente porque ahí hubo un cambio y el expediente 17.899 lo tenían como 17.898 con fecha 27 de noviembre de 2023 y quedaría como 17.899 con fecha 27 de noviembre de 2023 bien gracias diputada pues se somete a su consideración esta propuesta o sea los cambios antes de votación el dictamen quienes están a favor sírvanse si quieres por uno por uno para que se nomine al sentado para que se quede sentado Luis Alberto Cerrey Flores a favor Filiberto Flores Edith Benítez Paola Coronado a favor Cecilia Rubledo Alina Vargas Javier Caballero a favor Elsa Escobedo a favor Lupita Guiney y Carlos Rodríguez Muchas gracias pues a continuación le pido al diputado secretario que someta a votación ahora pues el contenido íntegro de los dictámenes ya con las modificaciones realizadas Luis Alberto Cerrey Flores a favor Filiberto Flores Norma Benítez Paola Coronado Cecilia Rubledo a favor bien Cecilia eso Mauro Guerra a favor Alina Vargas Javier Caballero a favor Elsa Escobedo a favor Lupita Guidi Rafael Rodríguez queda aprobado por unanimidad Gracias diputado pues a continuación pasamos al siguiente punto que es el de asuntos generales ¿alguien tiene algún asunto general que tratar? Bueno yo solamente pedirles una perdón diputado no era para exigirle una disculpa ah bueno para exigencia aceptada no solo pedirles una disculpa por los inconvenientes causados y por este retraso y agradecerles mucho que han estado en esta en esta comisión para así poder desahogar estos puntos que eran importantes viernes no de la mañana ya es groser secretario si puede hacer el pase de lista este final diputado Luis Alberto Cerré Flores presente Filiberto Flores Norma Edith Benítez Paula Coronado Cecilia Roledo presente Mauro Guerra está presente Alina Vargas Javier Caballero presente Elsa Escobedo presente Lupita Guidi Rafael Rodríguez muy bien ya hay por un para cerrar muchas gracias siendo las 10 de la mañana con 22 minutos el 15 de diciembre de 2023 sé que los son los trabajos de la comisión segunda oye Elsa y